Música Despachadores del CEDO Sur captan mediante videomonitoreo a un sujeto transitando en la vía pública y que de pronto se aproxima a un vehículo que se encuentra estacionado. Enseguida comienza a golpear la ventana y logra romper el cristal. Sustrae del interior una mochila y a continuación se retira. Más adelante se reúne con otro sujeto y ambos continúan su huida, por lo que se les da seguimiento. Rápidamente se informa a los elementos policiales en campo lo observado y enseguida las unidades policiales arriban al sitio e inician la persecución. A continuación se entrevista a los afectados para brindarles el apoyo correspondiente. Se logra la aprehensión de los sujetos, mismos que son puestos a disposición, ante el Ministerio Público. Se recupera el objeto robado. Los servicios del C5 son gratuitos y funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Se usan los efectos, los efectos, los efectos, los efectos. Se acercie a los efectos, los efectos y funcionan las 26 horas del día. Gracias.